La empresa no se hace responsable por las opiniones e informaciones transmitidas en este espacio. Las declaraciones y conceptos emitidos en las entrevistas y programas son de la exclusiva responsabilidad de sus productores, conductores e invitados. Continuamos amigos, aquí estamos en el estudio, como ya lo han venido viendo, al doctor José Vicente Jaro, constitucionalista. Y ahora tenemos, no sé si es vía Skype o vía telefónica, tenemos a Monseñor Ovidio Pérez Morales. Monseñor, la bendición, por favor, antes que nada y un gran abrazo para usted. Bueno, Dios te bendiga y bendiga a todos los que nos siguen y bueno, lo mejor para todos. Monseñor, lo hemos visto sumamente activo en las redes sociales, en el Twitter. Ayer, por ejemplo, usted ponía que era lamentable pretender un diálogo cuando estaban Leopoldo López y el comisario Simonovis presos y con unos colectivos armados ruedas libres. Usted decía textualmente, basta de sí mismo, esto es una farsa. Sí, porque yo creo que el diálogo, para ser un verdadero diálogo, tiene que establecerse en un marco apropiado. Y el marco apropiado no es un marco de represión, es decir, la voluntad de diálogo se expresa a través de, no solamente de palabras, sino de gestos, de hechos concretos que manifiesten la disposición de sentarse, de compartir, de intercambiar, de dar, pero también de recibir y de acordarse poco a poco o a pasos largos en cuestiones que son fundamentales para el bien común, para la convivencia ciudadana, para el bien del país. De esta manera que esa es la preocupación, si no se puede estar hablando de diálogo y de paz mientras se tiene una acción represiva que va más allá de lo racional, digamos, de lo explicable. Y por otra parte con presos, una serie de personas por acusaciones de tipo político y que uno sabe, no han pasado por los canales debidos, normales, y en todo caso manifiesta una voluntad de reprimir la disidencia, la oposición. De esta manera que en este sentido el diálogo tiene sus condiciones, no es simplemente hablar de diálogo e invitar a una conferencia de paz, se necesita hechos concretos que demuestren una voluntad realmente eficaz. Fíjese que no sabemos cuáles pueden ser esos hechos concretos, monseñor, porque hay un rumor, como estamos en un país donde hay un blackout informativo, excepto excepciones como estas y unas cuantas más, se está diciendo en las redes sociales que Raúl Castro viene a Venezuela mañana o tal vez pasado mañana. Y este es un país que está realmente luchando, protestando, porque no quiere el Castro comunismo. ¿Es propicio cuando se quiere hablar de la paz o decirle a los venezolanos que van a hablar de paz, traer precisamente al dictador que tiene pisado a los cubanos desde hace más de 55 años? No, cuando yo hablo de gestos de paz son gestos que sean perceptibles, que sean claros. Y en todo caso, lo mínimo que se puede exigir es no poner hechos o crear circunstancias que enervan, que agravan la crisis. Ahora, yo creo que lo grave, lo que yo veo más problemático de todo esto, lo que veo más problemático, es que hay una voluntad decidida por encima y más allá de invitaciones a la paz, de expresiones, de diálogo, lo que sea. Es decir, que hay la decisión de llevar adelante un proyecto, un proyecto que va contra la Constitución, que violenta principios y valores de tipo moral, y hasta el punto que el episcopado venezolano ha calificado un proyecto así como moralmente inaceptable. Y eso no solamente lo dijo en el año 2007 con ocasión del referéndum, sino que lo ha ratificado hace poco en la asamblea de los obispos de enero cuando habló del plan de la patria, uno de cuyos artículos, uno de cuyos principios, uno de cuyos objetivos es precisamente el seguir en la construcción del socialismo y llegar a la imposición del socialismo en Venezuela. Ahora, es una pregunta, violentar por lo menos, digamos, lo que se puede decir la mitad de los venezolanos, por lo menos, la mitad de los venezolanos, e imponerle un proyecto ideológico de pensamiento único, de concentración absoluta del poder, de corte de lo que es la iniciativa privada, de cercenamiento, de toda una serie de libertades. Entonces, pensemos nosotros lo que significa ahora el ahogo con respecto a los medios de comunicación social y cosas por el estilo. De esta manera que ahí está una fuente de confrontación y por eso yo he hablado de la necesidad de la búsqueda de un acuerdo nacional, de un gobierno de salvación, de uniones, la cual no quedan excluidos quienes tienen un pensamiento determinado, sino que se busca la integración de diversos factores. No se trata de dar golpes a la loca y de ir contra la Constitución, sino de acuerdo a la Constitución. Y en este sentido es muy importante tener presente lo siguiente. Cuando se habla de gobierno y se habla de Estado y se habla de planes, no hay que olvidar que la Constitución Nacional en ese sentido es muy clara. En el preámbulo, en los artículos fundamentales, para no hablar de los artículos que vienen después en los diversos ámbitos y en cuestiones sectoriales, y habla ahí de que el gobierno de Venezuela, principios fundamentales, artículo 6, será un gobierno democrático, un gobierno pluralista, un gobierno descentralizado, y cuando se habla del Estado que se constituye por la voluntad soberana del pueblo, artículo 2 de los principios fundamentales, se habla de que entre los valores superiores del Estado democrático venezolano está la vida, la libertad, el pluralismo político y la preeminencia de los derechos humanos. De esta manera que se está hablando muy claro desde el punto de vista de la Constitución de que no se puede aceptar en modo alguno un proyecto que pretenda imponer, digamos, a los venezolanos un pensamiento único, una única manera, digamos, de organizar la convivencia social cuando afirma el pluralismo democrático la legitimidad de las diversas corrientes políticos, ideológicas, religiosas, culturales, un Estado pluralista, no un Estado de pensamiento único, siguiendo el modelo histórico de los fracasados socialismos como el socialismo soviético, el ejemplo cercano del socialismo cubano, que es comunista cubano, o el ejemplo de Corea del Norte, cosa por el estilo, habla muy claro de un Estado democrático pluralista en la cual no se soporte una disidencia, sino que se reconozca la legitimidad de la disidencia, del pluralismo de los partidos, de las organizaciones sindicales, en fin, toda una serie de manifestaciones del pluralismo de una sociedad. Entonces, cuando se exigen estas cosas, no se está dando golpes en el aire, se está exigiendo la aplicación de la Constitución Nacional de manera seria y no solamente de tipo literario para la exportación. Así es, Monseñor, la verdad es que lamentablemente usted tiene absolutamente razón, no lamentable, todo lo contrario, usted tiene razón en lo que está diciendo, es lo que se ha venido denunciando desde hace ya 15 años, que no queríamos una sola voz, un solo pensamiento, pero se me acaba el tiempo, eso es lo lamentable. Bueno, lamentable, es decir, lamentable, pero yo tengo la confianza de que el pueblo que venezolano ha sabido sortear, que si yo, dificultades muy grandes, y además hay cosas que tienen futuro histórico y otras cosas que no tienen. Yo quería ya para finalizar pedirle una bendición para los estudiantes, en este momento además, Monseñor, la Guardia Nacional está haciendo eso que llaman un peinado en la zona de Altamira buscando muchachos. Entonces, yo quiero que usted le envíe una bendición a todos estos jóvenes. Una bendición a todos ellos y una petición, digamos, a todos, especialmente a quienes tienen las armas en la mano, que no actúen como gobierno de ocupación, están actuando con respecto a muchachos de este pueblo venezolano, ellos son venezolanos también, vamos a hacer de este país una casa común, digamos, para todos, y no simplemente una jaula de fieras en las cuales nos estamos destruyendo. Y lo mío también es un llamado a que las manifestaciones de resistencia, etc., se hagan en una línea, que si yo, de no violencia. La no violencia activa es un arma muy poderosa y que no hace daño a nadie y que manifiesta las convicciones de un pueblo. Muchísimas gracias, Monseñor Ovidio Pérez Morales, por haber participado en esta parte del programa con nosotros. Y tengo, como ustedes saben, a José Vicente Jaro aquí y tenemos el nombre del muchacho que ya uno de los muchachos que fue detenido en Altamira, Ignacio Rojas Martínez, la cédula es 18.899.317. ¿Qué puede hacer su familia por él? Sí, efectivamente. ¿Qué podemos hacer los venezolanos por él? ¿Por qué se lo llevan de esa manera? Primero tenemos que difundir la información, denunciar la información por las redes sociales y por los diversos medios. Ya tengo tres personas que se han comunicado conmigo por ese caso. Uno de ellos, una de esas personas, es el padre del muchacho. Yo al salir, al terminar este programa, inmediatamente voy a atender el caso. Vamos a trabajar conjuntamente con el equipo, el gran equipo que hemos siempre estado trabajando, el Centro de Derechos Humanos de la UCAP, el Centro de Derechos Humanos de la UNIMED, de Fundesi y de diferentes organizaciones, profesores universitarios. Entonces aquí generalmente lo que hacemos es que nos organizamos inmediatamente nos ponemos, nos abocamos al problema y vamos a verificar este detenido. Tengo información de que hay otros o habría otros detenidos. Nuestra tarea es ahora identificar quiénes son, cuántos son los detenidos, inmediatamente dirigirnos a los órganos policiales donde están esos detenidos e inmediatamente verificar las razones de por qué se ha realizado la detención. Fíjese, aquí la gente sigue preguntando lo mismo. ¿Qué más podemos hacer para salir de este desastre? ¿Qué nos recomienda usted a los que tenemos? Se me paró ahorita esto. Hay uno que me llamó la atención, una madre que dice que está sumamente preocupada porque su hijo ha estado muy activo en estas marchas y que ya les informaron que pueden ir por él. ¿Cómo es eso que pueden ir por un muchacho que va por unas marchas? Bueno, es que debo denunciar que la Guardia Nacional Bolivariana, el SEBIN, la Policía Nacional y diferentes organismos del Estado están haciendo operativos donde están tomando fotos y están de alguna manera tratando de dejar constancia de quiénes son las personas que participan en las marchas. Yo le debo decir una cosa muy importante a esas madres, a esas personas, a esos venezolanos. En estos momentos, lo primero que tenemos que hacer es recordar que nosotros estamos en el derecho de manifestar, de protestar, de reclamar y luchar por la democracia. Es un deber luchar por la democracia. Hay que apoyar a nuestros muchachos, así como lo estamos haciendo los profesores universitarios, organizaciones no gubernamentales de derechos humanos. Vamos a estar allí, allí en cada momento, apoyando a todas esas personas. Y lo que tenemos es que informarlos a ellos, a las personas que están participando en estas manifestaciones, cuáles son todos sus derechos. Cuáles son todos sus derechos, desde el punto de vista constitucional, desde el punto de vista de las leyes que prohíben la tortura, los tratos inhumanos, crueles y degradantes. En fin, informarlos para que ellos tengan argumentos, para que ellos tengan ideas, argumentos, defensas. Entonces, informarlos sobre todas las cosas que tienen que hacer a los efectos o en el momento que son detenidos, cómo tienen que actuar y cómo tienen que reaccionar. Doctor, yo lo voy a despedir. Yo me voy a quedar todavía un ratito más, pero yo lo voy a despedir porque además estamos preocupados. Queremos que, de verdad, yo sé que no ha dormido porque lo vimos muy activo anoche. Eran las dos de la mañana y usted sigue escribiendo. Desde el Palacio de Justicia. Desde el Palacio de Justicia, sí. Sé que no duerme, pero bueno, así son estos tiempos convulsos y de crisis, por no decir estos tiempos de guerra, ¿no? Pero ya para terminar, porque además es una pregunta que la repiten y la repiten. Cuando esto termine, ¿habrá justicia? Es una pregunta repetida. ¿Habrá justicia? Si no hay justicia, nunca vamos a tener democracia. Si nosotros dejamos que todos estos crímenes queden impunes, nunca vamos a rescatar la democracia en Venezuela. Nosotros tenemos que luchar por rescatar la democracia. Y una vez rescatar la democracia en Venezuela, aplicar la justicia para que estos hechos nunca más se vuelvan a repetir en el país. Nunca más para que se sepa que estos crímenes de deshumanidad, de violaciones de derechos humanos, tienen castigo. No puede haber impunidad contra nadie, contra ninguna persona que haya participado, sido cómplice, copartícipe, haya ordenado, haya ejecutado este tipo de situaciones. Sin eso, nunca vamos a tener una democracia fuerte. Muchísimas gracias, doctor. Ahora, a lo que usted se vaya, vamos a estar conversando con un concejal del municipio Cárdenas, en el Táchira. Y es que hoy también entraron a una zona que se llama Las Vegas de Tariva, lo que ellos identifican como grupos tupamaros. Incendiaron las puertas, hicieron destrozos, e incluso después dijeron que iban hacia otra zona, Cordero, ¿no? Y no se pregunta, es la Guardia Nacional, es la Policía Nacional, pero también son grupos armados, ¿no? Efectivamente, son grupos armados de los cuales hemos recibido, hemos recibido tú y yo amenazas, hemos recibido graves amenazas que pretenden silenciarnos, pero aquí estamos, cumpliendo nuestro trabajo. Aquí estamos fuertes, con la frente en alto y siguiendo la lucha. Dios concede el triunfo a la constancia, como decía Simón Bolívar. Tenemos que seguir denunciando estas situaciones, tenemos que seguir luchando por la democracia, no podemos tener miedo. Vamos a tratar de rescatar la democracia y uno de los objetivos, entre todos ellos, es que también la justicia se le aplique a todos esos colectivos y todos esos colectivos sean desarmados. Muchísimas gracias, doctor, de verdad, por haber venido y gracias en nombre de todos los padres y las madres de Venezuela, porque somos todos, cada vez que nos tocan un hijo de cualquiera, es el hijo de todos que nos están tocando. Así es, así es, así es. Muchísimas gracias, de verdad, por haber estado aquí con nosotros. Gracias por permitirnos informar. Y sigan, de verdad que sí. Gracias. Vamos a hacer una pausa, pero seguimos aquí, en eutv.net, ya en la última parte. Vamos a hacer una pausa, pero seguimos aquí, en la última parte.